Atención, atención, mira hijo de tu puta madre, si no quieres que te rompa tu madre, mejor no hagas mamadas porque sabes algo, esa tira era no es tuya pinche escalonce original. DJI da sedace, que vaya a chingar a su puta madre. Advertencia, querías jugar pues, vamos a jugar jajajaja. Dame yo voy, dude, yo voy, yo voy, no me llevo, pule que te reuniame, man. Puta de mierda, puta de mierda, puta de mierda, puta de mierda, puta de mierda de mierda, puta de mierda, puta de mierda. Leo личo, DJI, Pejet de Lyons, te Ruido, no hay que me woo too, vlog no hay que decir un beso mu 마ndonpa, verdad. D terugu기가 una buena 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 buena, lo hay que decirba ya brujo Cinco de Crifuris Incorporated. DJI da sedace, que蛋as estamos ligando. Oye, leoncito, ponte algo más movido Para que se calle el hijo de su puta madre Esto sí es rola No tú, chingadera Que más bien te la chacaleaste Ok, ok ¿Qué te parece algo como esto? ¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién es? El prostipirugolfo Te lo advertí Porque conmigo nadie juega Nosotros vamos a pagar Escucha lo que dices Suena la guaracha Pendejo Mierdero Tú creías que esto ya se había acabado Pues te equivocas Leóncito DJ Ponga mucha atención Alumnos Alumnos En el ritmo En el ritmo Seguilla Lo que verdaderamente controlamos el sur ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Seas chacalón Y sé Original Haz tus Propias rolas ¿Cómo es? ¡Mierdero! 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 Gracias.